¿Qué fue una carrera emocionante? Lastimosamente los kilómetros y la falta de hidratación porque a pesar de que hidrate mucho se siente muchísimo las altas temperaturas y la falta de hidratar muchísimo más, cobró sus cuentas, me sentí muy bajita de energía para poder sostener el ritmo los últimos dos kilómetros y bueno, hice todo lo que pude, di todo de mí hasta el final. Quedé un poco decepcionada, lógicamente quería venir acá a hacer un mejor resultado. Bueno, no, todo son experiencias y la verdad estuve súper bien respaldada.